Yo me siento un picho rarísimo, llegando sola a los lugares, no me siento normal. La historia de amor entre Maki y Juan Soler tristemente terminó cuando ellos estaban anunciando su separación a finales de noviembre del 2018. Sin embargo, por el bien de sus hijas Mía y Azul, esta pareja expareja mantiene una muy buena relación. En diferentes ocasiones ellos han mencionado que su divorcio se dio en los mejores términos. Me casé a los 28, a los 40 tuve una crisis de identidad. Pero ahora, a través del programa Netas Divinas, Maki nos reveló una de las razones por las cuales ella tomó la decisión de separarse del actor. Parece ser que llegando a la edad de los 40, Maki tuvo un momento de reflexión donde ella se estuvo cuestionando muchísimas cosas. Me divorcié, o sea, porque estuve con esa crisis que me aprobó a los 42 hace cuenta. Maki declaró que hubo un momento donde, de plano, su vida terminó siendo una rutina. Ella únicamente se dedicaba a ser la ama de casa perfecta, cosa que también desató muchos contratiempos que después vinieron. No salí, tuve otros novios. A los 25 lloraba de que ya no me casé, soy una solterona. Maki platicó que para los 25 años, ella estuvo pensando, bueno, ya tuve novios, ya no me casé, ya me quedé, ya estoy a nada de vestir santos. Y de repente, de un momento a otro, Juan llega a su vida. Maki sí quiso aclarar que ellos tuvieron una vida juntos, muy, muy padre. Estando en su matrimonio perfecto, Maki se dedicó 100% a sus hijas, a su casa, a ser esa mujer completamente fresa que se va de café con sus amigas. Ella se declaró a sí misma, como una madre adnegada y una esposa muy devota. En pocas palabras, Maki era una ama de casa espectacular. En el mismo programa, Maki también recordó cómo fueron los preparativos de su boda con Juan Soler. Como nunca antes, ella reveló a las conductoras que se arrepiente bastante de haberse casado de amarillo. Todo esto lo provocó Juan Soler y sus comentarios. Al final, unas personas de vestuarios en Televisa le dijeron a Maki que ellas le harían su vestido de novia. Ella les comentó que quería que fuera color amarillo, que fuera tipo camisón. Esta guapa mujer, de hecho, no vio su vestido de novia, hasta que se lo entregaron ya para la ceremonia. Parece ser que Maki es una de esas mujeres que dejan todo al último. De hecho, el mismo día de la celebración. Maki fue al mercado a comprar unas cuantas flores para su ramo. La exesposa de Juan Soler comenta que para estos momentos ella se arrepiente profundamente de la elección del color de su vestido. Porque aquí en México las quinceañeras se visten con colores. Finalmente ella dijo que le encantó estar casada. Que le daba una estabilidad enorme. Y que además era un momento de su vida bastante padre. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.